Sobre el particular de la legislatura, yo tengo gran preocupación de que con 13 millones de dólares menos pueda operar efectivamente la legislatura. Y es por eso que nosotros ofrecimos una serie de alternativas para que pudieran tener el capital necesario para poder operar. Recuerden que el gobierno se compone de tres ramas y si va a haber un recorte, debería ser relativamente equitativo entre todas. Al tener este recorte adicional, el porcentaje a la legislatura aumenta y ciertamente afecta un tanto la operación. Pero estamos disponibles para buscar alternativas y trabajar con la hermana rama legislativa para buscar alternativas ante esos retos. Porque a todo Puerto Rico le conviene una rama legislativa que pueda ejecutar, operar y que nos permita seguir haciendo la legislación de vanguardia que Puerto Rico necesita para lograr cambios. No he entendido, la información que me llegaba era que no se iban a ver los nombramientos hoy. Por lo tanto, tomé una decisión ante el tecnicismo que todos sabemos que si no se ven los nombramientos, pues en efecto no se pueden reinsertar nuevamente para la reconsideración. Pues tomé la decisión de retirar los nombramientos para que se puedan evaluar, ¿verdad? Pero es un trámite técnico para permitirle a la Asamblea elegir la técnica, entonces que los pueda evaluar esto complejo. ¿Y por lo que lo rodeaba por sus acciones en cuanto a lo que ocurrió en Guaynabo? No, porque si es por eso, la acción lo hubiese tomado hace dos meses, tres meses, ¿verdad?